Bueno, nosotros tomamos conocimiento en el día de la víspera, donde personas desconocidas habían ingresado al centro de jubilados y pensionados, cito en calle Gobernador Mancilla y Febre, más precisamente el centro Corona, donde personas desconocidas habían procedido a sustraer diversos elementos, entre ellos quirúrgicos de odontología y kinesiología, como así también un CPU y un compresor. Bueno, se hablaba de que una persona de limpieza podría haber dejado la llave olvidada y que había sido la forma que ingresaron los delincuentes. ¿Puede ser esto? Así es. La señora que realizaba limpieza el domingo a la noche, supuestamente se olvidó la llave sobre las puertas que dan hacia la calle y seguramente fue observada por algún transeúnte que observó a la misma y procedió a ingresar y trabajar cómodamente en el lugar para retirar los elementos a su traído. ¿Hasta el momento no hay novedades, no hay detenidos, pero se está avanzando en el tema? Sí, estamos trabajando, no solamente la comisaría de acá, sino personal de la Dirección de Investigaciones, la División de Investigaciones de Juntos Departamentales, con elementos que estamos tratando de sumar pruebas para poder llegar a localizar estos elementos. Había un pedido también para que los vecinos no compren estos elementos en el caso de que sean ofrecidos aquí en la zona. Así es. Le estamos pidiendo a la comunidad que si llegan a saber de algo de esto, sobre todo los elementos quirúrgicos que no son fáciles de comprar, que nos hagan saber a cualquier dependencia de la policía, en la cual desde ya estaríamos más agradecidos para poder recuperar estos elementos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!